Si ya sentiste que las mañanas se van poniendo frías, vete acostumbrando a las bajas temperaturas porque la temporada de frentes fríos sigue. Este año se adelantó a finales de agosto y se espera que concluya hasta mayo del próximo año. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un total de 56 frentes fríos para esta temporada, de los cuales ya se han presentado seis, tres en septiembre, tres en octubre, y se esperan dos más para el mismo mes. Pero faltan cinco más en noviembre, ocho en diciembre, diez en enero, nueve en febrero, siete para marzo, para el mes de abril se pronostican seis frentes fríos y para cerrar la temporada en el mes de mayo, tres más. La mayor parte de los frentes fríos se concentrará entre diciembre y febrero. En la temporada pasada se registró apenas un evento menos, por lo que se espera que las condiciones sean similares. Asimismo, se estima que el fenómeno del niño influye en su intensidad al cargar los de humedad y precipitaciones. Para Quiero TV, Joana Reyes.